Es un gusto recibirlo en Montevideo, la muy fiel y reconquistadora le da la bienvenida. Donde usted también tiene un enclave, ¿no, Barbeito? Sí, sí, y una historia, y estudié aquí. Exacto, porque toda la parte de Bellas Artes es hecha en Montevideo. Sí, yo ya grande porque ingresé a Bellas Artes cuando se abrió, después de la dictadura. ¿Y ahí para estudiar qué? Porque ya había toda una historia a nivel personal, artísticamente hablando. Sí, no me acuerdo. Fue como nosotros teníamos el comercio ya en Colonia, y vinimos con mi esposa los dos. Y aquí tuvimos nuestra primera hija. Y no me acuerdo, pero fue muy divertido, y a mí me, de alguna manera, terminé como de cuajar lo que yo estaba haciendo. Como que durante la Escuela de Bellas Artes se abrió el lenguaje que sigue hasta hoy. Porque hasta ese momento venía como picoteando y hacía cosas diferentes. ¿El comercio le llaman a ustedes a un rinconcito que tienen hoy en día en Colonia? ¿Siempre estuvo ahí? En Colonia. Siempre estuvo ahí, yo viví ahí. Ah, esa era la habitación, casa habitación. Esa era la casa habitación, taller de lanas en aquellos tiempos, porque yo comencé con tapicería. En una época de la tapicería estaba muy de moda. Y nada, y Colonia estaba en sus inicios turísticos, digamos. ¿Y qué le puso nombre? Al almacén La Carlota, ahí se llamaba Gullunusa. Era un taller testil, digamos. Y después, cuando yo me fui a Italia, porque en aquella época, Colonia turística dependía solamente del argentino. Bien. Que era el que venía. El montevideano no había descubierto, internacionalmente, mucho menos. Pero entonces, cada vez que Argentina quebraba, nosotros quebrábamos junto con la economía argentina. En una de esas fundidas comerciales, nos fuimos con toda la familia Italia. Y dejé a un amigo, que él abrió el almacén La Carlota, que es donde... Va, se llamaba Almacén de Ramos Generales. Y cuando la película que actuó Marcello Mastroviani... Y Graciela Borges. Y Graciela Borges. ¿Está Graciela Borges ahí? No, 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 estoy confundiendo. Estaba Telma Viral. Estoy confundiendo, exactamente, estoy confundiendo. Claro, porque Marcello vivió allí cerca. Marcello pasaba. Marcello pasaba y las señoras les decían cosas. Era muy divertido la situación. Y sí, 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 estaban ahí. ¿Y ahí le cambiaron el nombre? Jorge Luz también trabajó. Jorge Luz. Y ahí pidieron para... El comercio se cerró durante el tiempo que se hizo la película. Y ahí pidieron para ponerle Almacén La Carlota. Y bueno, después quedó. Después quedó el Almacén La Carlota. Y cuando volvimos, que fue un concepto de este amigo y de una socia que después tuvimos chilena, un concepto muy interesante, de tener un almacén de arte, artesanía, objetos. Ahí se vendieron verduras junto con los cuadros. O sea, esta cosa de poner lo que nos gustaba a la venta. Es un lugar muy lindo, es un espacio muy provocador y también es un espacio que apela a una parte interesante de nuestra memoria. Hay todo un rubro en hojalata que a mí me parece interesantísimo. Mi padre tiene la hierba en una lata en casa y tiene la cucharita, esa cucharita cilíndrica que se trajo de allá. Hay un señor en salto que hace todo. No, hay uno en Montevideo que hace la parte más decorativa. Pero este señor en salto continúa con su viejo método. Y bueno, ya es mayor y no sé si se va a continuar con la... Así que mientras esté, ustedes van a tener esa mercadería. Vamos a la presentación del artista plástico. Además de este hombre que como ustedes ven ha armado valijas más de una vez. Más de una vez. Ha armado nido más de una vez en distintos lugares del mundo. Y que hoy nos damos el gusto de que haya venido de Colonia a Montevideo. Vamos a ver un poquito el arte de Daniel Barberito. Los por entonces dos mil y pocos pobladores de Tararieras, ahí en el centro del departamento de Colonia se alborotaron el martes 22 de diciembre de 1959 ante la llegada de un nuevo habitante que andaría por el mundo con el nombre de Daniel Barberito. Contrariamente a lo que podríamos suponer ahora, no era un buen dibujante, pero sí un excelente imaginador. Creaba mundos y universos enteros que plasmaba diseñando tapices y buzos de lana, experimentando en la mezcla de colores. En la Escuela de Bellas Artes descubrió el arte egipcio que le ayudó a crear un estilo propio. Empezó a vender sus primeras obras sin tener idea de cuál sería el precio adecuado. Viajó a Estados Unidos gracias a una beca en tapicería y de ahí saltó a España, donde trabajó en lo que es su profesión, técnico en lechería. Volvió a Uruguay con la idea de rebotar y arrancar un viaje por la India, pero se encontró con Lilian, una vecina del pueblo, y se enamoraron perdidamente. Con dos hijos chicos marcharon a Europa, donde Daniel empezó a trabajar dando clases de arte para discapacitados, volviéndose a encontrar con la pintura. Fue uno de los primeros artistas en instalarse en el casco histórico de la Colonia de Sacramento, en donde hoy se encuentra el Almacén La Carlota, una parada ineludible para quienes buscan arte entre los adoquines centenarios. Aunque algunos comparan su estilo con el de Modigliani, no se siente artista sino artesano. Disfruta lo mismo cuando un coleccionista compra una de sus obras que cuando algún turista se lleva un mansito para poner en la puerta de la heladera. Daniel Barbeito es pintor, escultor e inevitablemente poeta, como se aprecia en Espacio Mosó, un libro escrito a partir del trabajo realizado en Francia que nos permite, en blanco y negro, recorrer un laberinto en el que la gente se pierde para encontrarse, como sucede siempre en su obra. ¿Algo para corregir, Barbeito? No, no, está muy bien. ¿Es así? Está muy bien, sí. Es breve, pero es parte de la vida. Todo lo que vimos ahí tiene una enorme cantidad de color. Sí, bueno, en una época era bastante más baja la paleta. La paleta era más baja. Y sí, sí, el color yo lo experimenté mucho con el tema de las lanas porque en un momento incluso exportábamos suéter de lana tipo Manos del Uruguay. Y yo tenía, hacía el teñido en ollas con fuego y con anilinas industriales que tienen nombres exóticos, eran pigmentos. Y ahí me acostumbré mucho a manejar el color, no desde el pomito que dice marrón, sino fabricar mis marrones. Y mucha práctica, ¿no? Mucha práctica. O sea, que uno se va formando, cuando se habla de autodidacta, en realidad uno se va formando por distintos caminos, ¿no? No es que no... No es que no tenga formación. Que nace todo. Ahí está. No, lo que pasa es que la formación en este caso es claramente aluvional, ¿no? Son como etapas. Sí, y sin tener conciencia la mayoría de las veces. Veíamos ahí en esa presentación un rinconcito de París que tiene cosas de barbeito. ¿Qué es eso? Sí, ese es un bar de un montevideano. Bueno, no sé si es montevideano de origen, pero... Que se llama Montevideo Contreau y que me invitó a hacer algo y lo estamos haciendo, repitiendo todos los años. ¿Y vas allá? Sí. ¿Y te encontrás con uruguayos? Ese mural afuera está a muy pocas cuadras del Louvre y pinté ese mural afuera ilegal porque en los últimos momentos él me dijo me gustaría hacer algo ahí y dos días antes de volverme lo hice. ¿Y se puede pintar ilegal en París a tres cuadras del Louvre? No, la esposa del que es francesa se fue, no quiso venir por los dos días porque estaba muy nervioso. ¿Porque tenía miedo que lo llevaran preso mientras estaban pintando? Claro. ¡Ah! Cuando terminé, o sea, yo inconsciente, ¿no? Cuando terminé, los franceses, sin embargo, están buscando una forma de protegerlo ahora. ¡Qué buena! Sí. O sea, que te subiste al avión y no sabías qué iba a pasar y pasó que los franceses lo están tratando de proteger. Sí, o sea, que el barrio lo aceptó y sí, sí. O sea, tenían miedo de que me tomaran por un grafitero o algo así. Barbeito, acá en Montevideo, en la peatonal que llega al puerto, doblando por Sarandí y Pérez Castellanos, está Moebius. Moebius. Que es un espacio de libros y donde hay muchos trabajos tuyos. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Trabajos que están impresos en hojas, o sea, como reproducciones. Impresiones, impresiones. Ahí está, en impresiones, pero también hay maderas pintadas, postigones que han empezado a tener... En realidad, esa función del postigo de tapar es todo lo contrario. Al contrario, se abren y se convierten en nuevas personas y en nuevas miradas. Y paralelamente, en muchas de tus obras aparece el ser humano, aparece la pareja y hay una fauna, Barbeito. Hay una fauna. Hay una fauna, Barbeito. Están tus gatos, están tus perros y están las ovejas y las vacas. Sí, y las jirafas que mi socio de la librería me dice, ¿por qué pintás jirafas si sos de tararira? O sea, le digo, bueno, jirafa, bestruf, al preciso algo de pronto que sea largo y flaco, ¿no? Para llenar determinado espacio de la construcción del cuadro. Sí, hace años hice una muestra en Chile, en la Serena, que era de Arcas de Noé. Sí. Y ahí, en esas Arcas de Noé, que me servía el arca como escenario, había muchos animales. Y sí, siempre me divirtió pintar animales. Y como yo, como bien decía ahí, nunca fui un gran dibujante en cuanto a la relación con la realidad. Nunca fui un imitador de la realidad. O tengo una forma, no sé, que nació porque nació, porque salió. Entonces, mis animales, por ejemplo... Mira qué linda esa. Esa va sin jirafa, pero va con elefante, ¿no? Sí, sí. Y va con el torito ese, que mi hijo lo apodó el torancho, porque es como una cruza de toro con chancho. Es cierto, es un torancho. Y además el torancho va para el otro lado, porque tenemos la tendencia de que todos los animales van para un lado y el torancho de abajo, el que va en el ojo de buey, va para el otro lado. Va para el otro lado. ¿Ese es torancho también? En realidad, yo cuando... ¿Y qué problema tenés con el viento? Cuando eso me lo han dicho, el viento... Porque todas tus mujeres están desmelenadas. Sí. Y si tú ves en ese también, las banderas van para el otro lado que va el viento. Sí. Pero en realidad yo lo que busco es una geometría, o sea, una estructura geométrica. Me sirvo de todo esto para ir representando cosas, pero la potencia de la imagen la da una geometría. Y de pronto, cuando trato de hacer, yo qué sé, un lindo rostro, me fijo... Lo que visualizo es un lindo triángulo. Mirá. O una nariz, veo un triángulo. O sea, me manejo... Entonces, con el correr del tiempo, me he tomado la libertad de que si tengo que sacar un dedo, lo saco. Si ayuda la geometría, lo voy a sacar. Bien. O si tengo que dejarlo con un ojo solo, también. Bien. Es como una suerte de libertad en cuanto a la representación para fortalecer la estructura y la geometría. Barbeito, en esa presentación que hacían los compañeros, se veían algunos de estos rostros que están en un muro que protege una cancha de fútbol en la Rambla, ¿verdad? El campus en Colonia, exactamente. Es toda una manera, ¿no?, de presentarse en Colonia con ese arte que lleva unas cuantas cuadras. Es algo tan grande como lo que fueron los muralistas para México. Esas estructuras gigantes se despegan enormemente de esas cosas pequeñitas que también haces. Y yo generalmente trabajo con la visualización. O sea, si tú me dices, a ver ese pedazo de muro, ¿cómo lo...? Y yo voy a estar mirándolo, voy a venir, pasé por ahí, por ese lugar un montón de veces, hasta que en un momento, ¡pah!, tuve la imagen. A partir de ahí es fácil para mí, o sea, fácil, aunque viene la parte laboral, ¿no? Claro. Es este, exactamente, es este. Es este. Y que además, ¿estás aprovechando aquí una condición de cóncavos y convexos que tiene el muro? Sí. Porque son unas... Es un muro en realidad que era muy feo, si uno lo veía. Era muy feo, hecho en el medio de la Rambla. En el medio de la Rambla. Cuando vas a mirar al agua, tenías ese muro que era todo de cemento y eran como estructuras como si fuera caño cortado en cóncavos y convexos. Y allí empezaron a aparecer estas personas. ¿Qué son qué? ¿Vecinos de colonia? No. ¿Seres que te habitan? No. ¿Ciudadanos del mundo? No, no, son... Bueno, ahí todavía faltaba pintar, ¿no? No, es como una... No te corrija, Barbeito, disfrutate. Es como una forma de representar, no sé, no le pongo demasiado... demasiado pensamiento. Eso es como una forma... En realidad yo lo visualizo así. Entonces después lo... O sea, no visualicé cada cosa en su lugar, pero dije, ah, yo pinto los rostros grandes en esta parte curva. Claro. Que cuando venís de un lado de la Rambla vas a... Hace como un efecto dominó. Claro, porque quedan todos juntitos, ¿no? Ahora tengo que hacer uno en Tarariras. ¿Ah, Tarariras, volvemos? Sí. ¿El hijo pródigo? Finalmente, finalmente. Qué lindo. Me alegro que Tarariras te reclame. Y es un muro enorme, ¿no? A la entrada de Tarariras, un muro enorme. Y ya vi que... ¿Ya sabés lo que va a ser? ¿Va a ser lo que va a ser? ¿Va a haber este... Perlichancho, no, como era? No, no. Por ahora. Por ahora, bueno. Porque después se ponen a crear y a trabajar. El arte no puede pasar desapercibido. Hermosas pinturas, dice Melisa Díaz. Felicitaciones. Andrea Madalena, un lujo para Colonia y para todos los uruguayos. Gracias, Daniel, por tu arte y tu humildad, la de los grandes. La obra de Ulises y las sirenas me encanta. Y es una provocación bien interesante. Hace un rato estábamos hablando en broma de los espartanos. Bueno, Ulises y las sirenas... Y sí. Hay que dejarse llevar por alguna tentación o a veces hay que atarse al mástil. Sí, o dejarse llevar por la tentación atado al mástil. Pero sí, a veces... Qué gusto escuchar a Barbeito, dice María Esther. Y usted, Arduin. Un saludo de Mabel, una vecina de la Niñez. Paula Carro, bien, dice. Y qué buena persona. Saludos de Paula, de Colonia. Excelentes, dice Alicia Machió. Vos, Daniel, y vos, María Inés. Bueno, yo lo que tengo es una gran admiración por el arte de este señor. Nada más. Y alguna cosita de él que he ido comprando. Porque es bien interesante. Yo no sé si ese negocio les abrió una mirada que podía ser desprejuiciada. Tú tenés arte utilitario también. Yo tengo pocillos de café que tienen... Me voy a atrever a decir la cabeza de tu mujer. Muchos dicen. Muchos lo dicen. Me voy a atrever a decir que es la cabeza de tu mujer. Pero no todos, ¿eh? Tengo uno, ese que tiene... El de los... Ese. Viento norte. El de viento norte. Ahí está. Por eso yo lo embromaba. ¿Qué problema tiene con el viento? Ese lo tengo... Y lo adoro. Y me gusta mucho servir en ellos. Y a mí me gusta que estén. Es como una forma de llevarla... A mí me interesa mucho el tema de la imagen, ¿no? En realidad yo no sabría cómo definirme en cuanto a estilo. Pero me interesa mucho la imagen, la ilustración, los caminos interiores para de pronto tener una imagen que sea interesante como imagen. Y después que esa imagen esté en la taza que uno toma el café y demás, a mí me divierte mucho. Siempre me divirtió. Y además, o sea, yo tuve familia, hijos. Tienes un hijo que se volvió luthier. Se volvió luthier. O loco por hacerse guitarras. Sí, se volvió luthier. Y bueno, y tuve que trabajar. Y tuve que vivir. Y tuve que hacer, yo qué sé. O sea que fue... Recién ahora quizás puedo darme el lujo de decir, bueno, hago lo que quiero. Bien. Durante la vida no fue siempre así. Bien. Y agradezco que no haya sido así, porque fue lo que me tocó. ¿Alguien podía decir que, viendo estas obras que hemos puesto, que más allá de tu encontronazo con el viento y esa manera de dejarse llevar por él o a veces enfrentarlo, porque si el cabello va para un lado, las banderas de Orbeito van para el otro, estabas trabajando sobre lo humano y sobre esos rostros que están, si bien enormemente llenos de ánima y eráticos, porque están como quietos, pero también tenés toda una serie donde los bailarines se entrelazan, por ejemplo, en el abrazo del tango o de la milonga. ¿Eso es una etapa de Barbeito? Hubo una muestra de músicos. A mí me gusta mucho, o sea, me estimula mucho tener ciertos desafíos. Bien. Por ejemplo, cuando a mí se pide algo que se relacione con la realidad, que no sea solo imaginación, me gusta como desafío. Bien. Entonces, por ejemplo, hice una muestra que eran todos músicos, una serie de músicos. Y fue un desafío, porque tenía que ponerme a investigar los instrumentos, y bueno, y salió la serie de músicos, la muestra. Y después de baile, estuve a punto de hacer una suerte de intervención en el Sodre acá. Pero justo fue el lío de cambios de autoridades, que se fue, no me acuerdo, se fue el director que había y vino otro. Bueno, eso pasó. Pasó. Bien. Pero esas mujeres que están abrazadas de esos hombres, de espaldas, a veces sin rostro, en una conjunción en la que se convierten en una sola figura. Sí. Sí, en realidad son juegos geométricos. Para mí son juegos de geometría y que empiezan a tener un sentido humano, pero a partir de la construcción. En un lugar me siento muy constructivista. En un lugar, en cuanto a la concepción, me siento muy constructivista. Yo tengo una amiga que dice, no, no, a mí no me gustan los constructivistas, pero me gustan estas cosas de Barbeito. Sí, sí, porque ves que son, 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 responden a una geometría. Entonces, claro, bailan, pero están bailando porque hay una geometría, porque responden a una geometría que los mueve, ¿no? Este es precioso. Este es precioso. Y además nos logramos despegar un poquitito de tu triángulo que apenas nos despegamos vos nos volvés a traer, ¿no? Porque no nos dejas ir muy lejos. No, después es muy emocionante y es muy, hasta yo diría, filosófico esta cosa de llegar por un lugar que no es voy a representar una danza, sino voy a hacer que formas dancen y transformarlos en seres, que la lectura para el otro sea seres, ¿no? Para mí también, mientras lo voy haciendo. Pero eso, ahí hay algo que yo veo que a la gente que lo mira le provoca, le estimula, le gusta. ¿Te gusta escuchar lo que dice la gente cuando ve tus obras? Bueno, yo soy muy tímido. Porque vos estás... Soy muy tímido, ¿no? Y entonces como que me gusta mucho escucharlas porque además de tímido, también tengo mi ego y mis cosas, pero al mismo tiempo me intimidan un poco, ¿no? Pero sí, claro, sí, sí. La aceptación me... Ahora estoy viviendo un poco con este libro que yo escribía. Es un libro que vamos a mostrar en instantes y es absolutamente blanco y negro porque miren que hemos tenido un derroche de colores, hemos visto toda la paleta de Barbeito, pero el viernes, no, el sábado de la semana pasada se presentó aquí en Montevideo, ¿verdad? El sábado lo presenté en Montevideo, el 14 lo presento en Colonia. ¿Qué es esto? Musó es un lugar a 100 kilómetros de París donde yo fui a hacer una intervención y que es un castillo que fue destruido en la Revolución Francesa. Muchos castillos de Francia fueron destruidos en la Revolución Francesa. Lo que dejaban era todas las dependencias, toda la casa del intendente, del gobernador, porque eran como... venían de feudo a este lugar. Y ahí un amigo compró este lugar y me invitó a ir a trabajar y yo fui a trabajar y terminamos haciendo una muestra, un evento y demás, en una gran sala donde hay una prensa muy antigua, una prensa de vino que se cinchaba con bueyes así a bajar, enormes maderas. Y la gran mayoría está abandonado, o sea, él preparó una parte para vivir, muy señorial, ¿no? Para nosotros es un castillo la dependencia secundaria. Y en este lugar yo trabajé con piedras y demás y fui con la idea de hacer algo con el espacio, me interesaba trabajar con... Ahí está. Mira qué masura. Esa es la prensa. Mucha gente del lugar vino a ver la prensa. Claro. Antes era público, ahora es privado, vinieron a ver la prensa. Y yo tenía que hacer la muestra, la intervención, sin romper lo que había. En la propia prensa hay tres cabezas, tres círculos tuyos. Son piedras, son baldosas de piedras. Piedras. Sí. Detrás de este lugar había algo así como 50 ambientes más, cárceles porque fue un lugar donde después tomaron los nazis. Tenían la comandancia del sur de Francia desde ahí. Entonces había una cárcel de franceses, un calabozo para los alemanes que insurrecto de la... Y yo en esos espacios empecé a caminar y empezó la idea de mezclar los espacios físicos con espacios interiores. Y ahí empezó a tomar forma este libro. Y ahí hay, por ejemplo, un altillo donde los seres se encuentran interiormente. Hay una oficina donde se entregan los destinos. Hay un pasillo donde... El pasillo del adiós donde la gente quien lo atraviesa olvida. O sea, hay una cantidad de lugares físicos que existían, pero que provocaban... Yo sé, hay un patio donde se juega la rayuela y donde se salta de un estado interior a otro, de un estado de ánimo a otro. Y me pareció interesante. Y bueno, de ahí... El libro se presentó este sábado en Montevideo, en Moebius, donde también podemos ver, comprar y llevar desde un pequeño imán para empezar a tener cercanía de barbeito que puede pegarse en la heladera, en algo tan profano, como una lámina con tu trabajo. Y en Colonia del Sacramento hay que ir al boliche. Al almacén La Carlota. Al almacén La Carlota. ¿Me permite leer un párrafo? Cómo no. Y yo elegí esto, barbeito. Barbeito nació en Tarariras, dentro de poco comienza a pintar allí. Y me remito a una de las páginas que dice... Algo quedó después del gran derrumbe. Después que se juntaran las pestes y las tormentas, se llevaran los techos y se acabara el pan, el agua, el buen amor. Después que declinara definitivamente y todo pareciera estar perdido, el hombre, que fuera perdonado, perdonó a su hermano y el gran derrumbe comenzó de nuevo. Es apenas uno de los textos que pone barbeito acá. Quiero agradecerte muchísimo que hayas venido de Colonia. Te pido disculpas por hacerte pasar por este túnel. El túnel de la entrevista. Quiero decirles que viví una circunstancia muy simpática con él. Fui acompañada aquí a Moebius a ver algunas de las cosas que, como he dicho, me gustan mucho de él. Y iba con una persona que dijo a mí este loco, a mí este loco me encanta. Y siento que alguien respinga así atrás del mostrador y yo lo miro y era barbeito, ¿no? Y él, lejos de ofenderse, se acerca y le dice este loco soy yo. Y echa mano de un catálogo en azul poderoso que había, que no era un catálogo, en realidad es un libro donde están sus cosas, se lo firmó y se lo entregó de regalo. O sea que es un hombre que realmente escucha lo que dicen quienes van a ver sus obras. También he escuchado otras cosas como estoy ahí. Y lo de loco parece que es lo de menos, ¿no? Son increíbles, sí. Muchas gracias, Barbeito, por venir. Gracias a ti por invitarme. Al contrario, un gustazo. Y un privilegio poder tener estos espacios en televisión donde se cuelan estos barbeitos. Gracias por hoy. Gracias. Cerramos este mano a mano, amigos, y bueno, casi sin pintura de este lado. Del otro lado, todo, todo para hacer. Gracias.